¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Nos preparamos para el combate estelar de la noche, donde estará en juego el título latino categoría mosca OMB vacante. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 50 kilos 200. 5-0-200. Con un récord de 17 peleas. 16 ganadas. Una perdida. 9 de ellas ganadas por Knockout. Es oriunda de Caracas, República de Venezuela. Y está erradicada en la ciudad de Cartagena, Colombia. Joana, la morenita Zúñiga. Y en el Rincón Rojo. Quien ayer dio 50 kilos 500. Con un récord de 11 peleas ganadas. 3 por Knockout. Es oriunda de Merlo, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Actual campeona de la categoría y rankeada mundial 2 AMB. Y ocupa el número 3 de la Federación Internacional de Boxeo de Merlo. Del barrio Rivadavia, Celeste, Yuki Alaní. Primer round. No me gusta hacer pronósticos, pedazos. Pero en la tarjeta hice 3 cuadritos. Bueno, pero ya diga la pelea, discúlpeme. Le faltan 7. Por eso digo, no me gusta hacer pronósticos. Pero de alguna manera lo hice. Me parece que puede ser una noche corta. Vamos a ver si Lachuki mete la mano con Leandro Ledesma en el rincón. Aníbal González del otro lado. Todo listo, el latino se viene, Mosca. ¡Aboxear! Con todo salió Lachuki de su gente. A buscar la pelea de uno. Enseguida estaba al lado del rincón de la Morenita. Tantas ganas de boxear tiene esta. Yo creo que tiene ganas de noquear. Derecha abajo, derecha arriba. Mete la derecha. Bamboleo el rostro de la Morenita. Que deberá acomodarse enseguida. Si no... Break pasa atrás. Si no la va a pasar mal. Se para a Tomás. A buscarla, Lachuki. La de Merlo se va contra el pueblo de Merlo. En el gimnasio del remanso. Con el deportivo Merlo. A buscarla, Lachuki. A la zapada sobre la soga. La venezolana que está radicada en Barranquilla. La veemencia de ataque de Lachuki. Parejo. En lo estática que se muestra la venezolana. Puede haber un cruzo, un choque. No la dejó hacer nada. Celeste a la niña. Qué buena mano. La Morenita Zúñiga. La subordinó a la parte defensiva. Atrapada la veemencia de Lachuki. Cross de izquierda. Hace la tarjeta de la gente. Participa y escanea. Somos boxeos de primera. Genial. Casi 30 años ininterrumpidos en el aire. Domina el combate. Ciclo inimitable. En el boxeo argentino. Intentó Zúñiga una derecha larga. Quedan abrazadas. El récord de Zúñiga hay que escanearlo. Hay que verlo al detalle. Como siempre resalta Luciano Jurnay, nuestro compañero. En el récord combinado de las rivales de Zúñiga. Es muy pobre la cantidad de victorias que tienen. Aquellas que han boxeado. Buena guardia. La colombiana. Hizo el trabajo Tucho. Cuatro ganadas. 55 paridas. El récord combinado de las rivales de Zúñiga. Bueno. Segundo round. Celeste a la niña. Señora, sí, señores. A boxear la cena y el anís. A buscar Zúñiga. Un buen cross. A achicar distancias. A buscar la pelea ante su gente. Quiere nocao. Está brava la Chucky. Está brava. Upa. Empezó a parpadear el rostro de la venezolana. Bien. Empezó a flamear como un papelito. La morenita. Si ya le metió intensidad al primer asalto, fíjese en lo que es este segundo. Que se apure con las fotos el amigo González en el rincón de Zúñiga, ¿eh? Para llevar algún testimonio. Va la Chucky, va la Chucky, va la Chucky. Muy bueno. ¡Breck! Ahora. Round de dos minutos. Boxeo femenino. Diez asaltos. ¡Breck pasa atrás! Estamos en el segundo. La pelea se plantea en la corta distancia porque va a buscar la boxeadora argentina. ¡Suelto, suelto, suelto! ¡Trabaja, trabaja, trabaja! Botón de supervivencia en on para Joana Zúñiga y desde muy temprano en la pelea. Algo se cayó en el centro de la lona. No sé si habrá sido algún bolsillo de Tomás. Busca a la Chucky de la izquierda. Bolea de mano derecha por parte de Zúñiga. Vamos, suelto, trabaja, 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 vamos, trabaja. Tiene pocos argumentos ofensivos la venezolana. Tira sus manos, Joana, pero tampoco tiene potencia. Potencia tiene a la Chucky. Metió la izquierda abajo. Redució el señor la venezolana. Faltan 30, faltan 28 segundos para el término de la vuelta número 2. Muy bien. Está brava la Chucky. Busca al latino ante su gente. Cruza derecha, mete izquierda. Paso atrás para la venezolana. Burló bien la embestida de la Argentina. Más larga la venezolana. No hace bailar todavía la distancia de brazos. Pagueras del Tomkeeper que anuncian que faltan 10 segundos. Buena guardia. En la noche de Merlo ya metidos en el domingo. Se va a acabar la vuelta número 2, señoras y señores. Tercer round. Y aquí con corona de pompado, la latina de la Organización Mundial de Boxeo, pedazo. Bueno. A boxear, vuelta 3. Bueno, no es si la profecía de González se cumple. Bueno, papá. Salió con todo una vez más a la Anís. Muy bueno. La lleva contra el rincón azul a la pobre venezolana que aguante y tira una derecha y falla. Y tira una derecha ahora a la Anís y llega. Y mete la zurda en punta a la venezolana y llega. Se hace brava la pelea. Responde la venezolana. No le queda otra. Como referencia a Martín, la Tutibop la noqueó en cuatro asaltos a Zúñiga. Va a buscarla Chucky. Muy bueno. Muy bueno. Vamos, Laper. Dice el rincón. Se le había caído el escudo de la camisa a Thomas. Ya lo recogió. Parejo. Es el marco de la vuelta tres. Queda un minuto. Vamos a ver si la Chucky llega con una mano ganadora. Break. Ahora. Abraza a la venezolana. Le quita riesgo la pelea. Hace pasar los segundos. Está más ordenada a la Anís ahora. No tira tanto, pero lo hace más prolijamente. Y con mayor precisión. Llegó a la derecha de la Chucky. Va a buscar la definición. Quedan 40 segundos. Vamos. Suelto, suelto, suelto. Ahora. Vamos. Vox. La supervivencia está la pelea ya para Zúñiga. Con un muy buen marco de público. Estamos en Merlo. Vamos, no. No, 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 no. Se colgó la barra de Merlo. La bandera. Se leje. Sola venezolana. Salió del ring. La transportó al costado. Llegó a la mano de la Chucky. Me parece que no se levanta. Le prendieron el samba. Se levanta con lo justo. Buena guardia. Puede estar bien. Se cierran tres, se cierran dos. Se acaba la vuelta. Por poco no fue. Rincones. Buena round. Cuarto round. De pedazo. Pero usted me la va a narrar. A boxear. Se levanta la banda del charro. Un buen goleado. Va a verlo, va a buscar, va a buscar a la Anís. Parece que la define. Se prende la venezolana, no le queda otra. ¡Eh! Un buen goleado. Es que si no, va a ser lanzada en la lona. Bien. Un atisbo todavía le queda a la venezolana para pelear. Le pone el alma a la pelea. ¡A la Anís! Alto. Más Chucky que nunca. Tiene el knockout entre Ceja y Ceja. La campeona argentina. Vuelta cuatro va la Argentina. Venezolana contra el rincón neutral. La gente de pie. No, 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 no. Estamos en la noche de Merló. Muy bueno. Derecha arriba. Otra zurda y otra derecha. Y llegan cruzando cabezas. Ya no quiere Lola. La pobre Zúñiga. Se volvió a desbocar Celeste. Porque quiere noquear. Si se tranquiliza, lo va a lograr. Se levantan los redes más en el rincón. A que usted escuche, vamos. Qué buena mano. Uno grita, otro alienta, otro ordena. Y a la Anís va. Parece cantado el final. Ya lo responde la venezolana. Excelente. Le duele la pelea. Genial. A la pobre Zúñiga. Se para Tomás que empieza a ser un protagonista principal de la noche. Vamos a ver hasta dónde quiere la venezolana. A la derecha, a fondo de Lachuki. Va para acá, va para allá. Llega la bomba de Cabo. Llega la bomba de Cabo. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Tomás dice basta. Llegó el técnico cuatro. Lachuki de Merlo. Ante la barra del charro. Dice victoria. Inolvidable. En ese abrazo con vos le des mal. Hay técnico cuatro. Hay campeona latina. Están todos listos. ¿Ok? Ganadora por Knockout Técnico 4. Y de esta manera es la nueva campeona latina categoría Mosca OMB. de Merlo, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Celeste. Alanis. Chucky campeona ante su gente lo celebra de esta manera, ante un Merlo festivo, en la noche donde Argentina fue más que Venezuela y Colombia. María. No.